Todos los jugadores que tengan Red Dead Redemption 2 ya pueden acceder de forma completamente gratuita a su multijugador online. Red Dead Online no solo incluye la opción de compartir el enorme mundo con multitud de jugadores, sino que también cuenta con su propia historia, modos competitivos, battle royale, elementos de personalización y multitud de novedades que vamos a repasar. Lo primero que debemos dejar muy claro es que Red Dead Online es un modo multijugador completamente independiente de la historia de Red Dead Redemption 2, por lo que podremos alternar entre uno u otro sin miedo a los spoilers. En el modo online todo el mapa está desbloqueado, cada zona tiene su propio contenido y compartimos la experiencia con hasta 32 jugadores. Por último, y para evitar malentendidos, es necesario contar con una suscripción a PlayStation Plus o Xbox Gold para poder jugar. Aunque ya se rumoreaba, lo que más nos ha gustado y sorprendido es que el modo online incluye su propia campaña, la cual estará protagonizada por el personaje que nos creemos al comenzar la experiencia. El editor inicial es bastante completo, pudiendo elegir no solo entre hombre y mujer, sino también el rostro, la dentadura, el peinado, las cicatrices o el cabello facial. Al comenzar la trama veremos que somos liberados de una cárcel y tras superar unas pequeñas misiones de tutorial, tendremos total libertad para recorrer el mundo de Red Dead Online. Las misiones de la campaña aparecen marcadas con un círculo amarillo, encontrando en ellas algunos personajes conocidos y otros nuevos. Todas las misiones del modo historia se deben completar con una cuadrilla, cuatro jugadores, aunque en caso de no tener a nuestros amigos conectados, existe el matchmaking automático, un servicio que ha funcionado muy bien durante los primeros días. Las misiones de la campaña cuentan con sus propias cinemáticas y aunque solo hemos jugado unas horas, nos han parecido interesantes y variadas. Estas fases también incluyen decisiones que alternarán el devenir de las mismas, cambiando esto nuestro medidor de honor. Dicho medidor también está presente en el modo libre y no solo afecta en el avance de algunas misiones, sino también en el tipo de recados que nos solicitan. Por lo tanto, aunque al principio el honor no parezca muy importante, nuestro estilo de juego modificará la experiencia multijugador. Por el mapa también aparecerán personas desconocidas, un tipo de misión algo más sencilla y que son muy buenas para conseguir dinero y experiencia. Aquí encontramos un añadido interesante, ya que durante nuestras misiones otros jugadores online podrán intervenir, por ejemplo, robándonos la mercancía, evitando con ello que cumplamos el encargo, una variante que aporta más emoción a las misiones y que nos obligará a estar muy atentos. Red Dead Online mantiene intactas la mayoría de mecánicas jugables de Red Dead Redemption 2. De esta forma no solo tendremos que cazar, pescar, comer o protegernos del frío, sino también capturar caballos y cuidar de ellos, ya que existe la muerte permanente y podremos perderlos. Sin embargo, Red Dead Online no incluye todavía minijuegos como el póker o el dominó, un añadido que esperemos incorpore muy pronto. En lo que respecta al ataque de otros jugadores no pasará nada, ya que no podrán saquearnos y reapareceremos instantáneamente, por lo que simplemente es una molestia inoportuna. Sin embargo, si un jugador se vuelve muy agresivo y nos mata varias veces, o somos nosotros los responsables del caos, Rockstar nos da dos opciones. Dialogar durante 10 minutos contra nuestro rival o bien enfrentarnos en un duelo a muerte, dos modalidades muy interesantes para evitar disputas innecesarias. El control del personaje se mantiene idéntico, contando con un apuntado asistido que es igual para todos los jugadores y con un sistema de movilidad y coberturas inalterado. El de Day también está presente, aunque en el online se ha cambiado y no ralentiza el tiempo, simplemente nos permite marcar y disparar a otros jugadores en tiempo real. Por último, el pelo del personaje, tanto barba como cabello, no crecerá con el paso del tiempo, por lo que solo cambiaremos de estilismo pasando por la peluquería. La otra vertiente de Red Dead Online es el multijugador competitivo. Los cinco modos de juego disponibles son tiroteo, más buscado, territorio hostil, elige tu arma y todo cuenta, los cuales se reparten entre enfrentamiento pequeño, 16 jugadores, y enfrentamiento grande, 32 jugadores. Una selección de modos acertada, extensa y divertida, siendo el más esperado el Battle Royal. Todo cuenta es la versión Battle Royal diseñada por Rockstar para Red Dead Online. Aquí se enfrentan un máximo de 16 jugadores con el objetivo de que solo quede uno en pie, contando con la clásica zona del mapa que se irá cerrando poco a poco. Esta vertiente incluye dos modalidades, una primera en la que solo podemos matar lanzando cuchillos y otra solo utilizando el arco, otorgando un enfoque diferente que le sienta muy bien. Finalmente, el multijugador competitivo incluye tres modos destinados a las carreras de caballos. Aquí encontramos carreras tradicionales, de punto a punto y dentro de un espacio reducido, teniendo que pasar por varios checkpoints y contando con el añadido de que existen barriles con ventajas y está permitido el uso de armas para acabar con los rivales. De esta forma, aunque la oferta de modos competitivos es muy buena, no nos ha gustado el sistema rotativo para elegir la modalidad, una limitación que provoca que no podamos seleccionar el estilo de juego que más nos apetezca. A medida que vayamos completando misiones, ya sea en el modo libre o en el multijugador competitivo, iremos obteniendo puntos de experiencia, lingotes de oro y dólares. Los puntos de experiencia nos permitirán subir de nivel, consiguiendo con ello desbloquear todo tipo de armas, ropajes, peinados o, por ejemplo, complementos para el caballo. Sin embargo, todavía es pronto para valorar si el sistema de avance está bien equilibrado. En lo que respecta a las dos monedas disponibles, los lingotes de oro están muy cotizados, ya que obtenemos muy poca cantidad y son la moneda que podremos comprar con dinero real. Con lingotes adquirimos todo tipo de armas, ropas y complementos para el caballo, siendo la mayoría accesibles también con dólares. Por su parte, los dólares son la moneda más habitual y también pueden utilizarse para comprar todo tipo de objetos y complementos. Sin duda, aunque todavía no podemos valorar la economía del juego, el sistema de doble moneda ya se utilizó en GTA Online y aquí parecen continuar en la misma línea. Para gastarnos el dinero, Red Dead Online incluye multitud de comercios como carnicerías, armerías, peluquerías o tiendas de ropa, pudiendo comprar todo tipo de productos y servicios. Uno de los añadidos más interesantes es que se ha incluido un nuevo sistema de cartas para mejorar las habilidades activas y pasivas de nuestro personaje. Esto nos permite activar hasta cuatro cartas a la vez, consiguiendo con ello mejorar, por ejemplo, nuestro Dead Eye, aunque para ello debemos acumular puntos de experiencia y el nivel necesario. Red Dead Online ha centrado todo su interés en el campamento, un punto de reunión que se convierte en nuestra casa dentro del mundo. De esta forma no se pueden comprar propiedades, sino que invertimos nuestro dinero en mejorar el campamento. Para ello no solo tendremos que subir de nivel, sino también contar con los fondos económicos suficientes, pudiendo con ello mejorarlo y dar cabida a más jugadores. Lo más curioso es que por un módico precio podremos mover el campamento entre varias ubicaciones prefijadas. Otro elemento llamativo es que alizar la bandera blanca en el campamento evitaremos que otros jugadores nos ataquen, consiguiendo que sea una zona segura. Por último, Red Dead Online también incluye viajes rápidos, teniendo para ello que acercarnos hasta uno de los puntos y pagar una pequeña cantidad de dinero. El mapa de Red Dead Online está repleto de actividades y podemos ver en tiempo real a los jugadores activos y comunicarnos con ellos mediante el chat de bot. Los preciosos entornos naturales también cuentan con vida animal, ciclos día-noche y cambios climáticos, por lo que la experiencia multijugador es idéntica a la que disfrutamos en el modo campaña. A nivel técnico tampoco encontramos diferencias visuales respecto al impecable apartado visual del modo para un jugador, por lo que estamos ante un acabado gráfico portentoso. Lo mismo sucede con el sonido, pues aunque el protagonista no habla, las líneas de diálogo del resto de personajes son muy buenas, los efectos de sonido realistas y la banda sonora aprovechan las piezas originales para introducirlas de forma muy acertada. Nuestras primeras horas jugando a Red Dead Online nos han dejado muy buenas sensaciones. Estamos ante una vertiente multijugador que mantiene toda la esencia jugable y técnica del portentoso Red Dead Redemption 2, pero adaptada de forma sobresaliente para disfrutarla con amigos, contando con cuadrillas, modos competitivos, una historia exclusiva y, lo más importante, un mundo vivo a nuestro alrededor con el que interactuar y compartir aventuras. Todavía es pronto para analizar en profundidad Red Dead Online, ya que solo se encuentra en fase beta y seguro que Rockstar cuenta con un plan de contenido a muy largo plazo, como ya sucedió con GTA Online, por lo que estaremos atentos a la evolución del multijugador online durante los próximos meses, ya que puede convertirse en el nuevo fenómeno multijugador.